Suerte, Panchito. Gracias, bienvenido. Bien, muy buenas tardes a todos nuestros invitados. Muchísimas gracias, doctor Francisco González, por el apoyo que nos brinda con su presentación. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de pláticas dirigidas a los ingenieros o tecnistas, futuros ingenieros o tecnistas en sistemas de producción, además de todos los productores del Estado y de la República que tienen a bien acompañarnos en este tipo de pláticas. El día de hoy recibimos con mucho gusto al doctor Francisco González González, quien nos va a impartir una plática sumamente importante, guía práctica para el manejo de ranchos ganaderos. En nombre de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de la Facultad de Sotecnia y Ecología, en lo particular, doctor, de nuestro director, el doctor Carlos Ortega, le damos la más cordial de las bienvenidas y le agradecemos mucho su apoyo. Le comento que esta presentación se está grabando y se transmite de manera diferida a través de la plataforma de Facebook de la Facultad de Sotecnia y Ecología. Para quien no puede verla en tiempo real, por aquí los esperamos a la hora que ustedes gusten. Me voy a permitir dar una pequeña reseña de nuestro invitado, el doctor Francisco Javier González González. Él recibe su título de ingeniero sotecnista por la Facultad de Sotecnia de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de 1980 a 1984. También realiza una maestría en la misma Facultad de Sotecnia de la Universidad Autónoma de Chihuahua, del 1991 al 1993, y un doctorado en Texas Tech University en los Estados Unidos, relacionado con el manejo, diseño y planeación del uso de la tierra, del 2001 al 2006. Su experiencia laboral fue en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias como investigador titular C en el campo experimental La Campana del 1985 al 2006 y posteriormente del 2010 al 2016. También en el campo experimental Valle del Guadiana, Durango, Durango, del 2006 al 2010. Otros trabajos es miembro del Comité Técnico de la Asociación Herford Mexicana del 1997 al 2001, jefe de operación del Rancho Experimental La Campana, INIFAP, Zagar, del 1998 al 1999, encargado del Departamento Técnico de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua del 1996 al 1997, realiza consultorías a la Unión de Ejidos de la Sierra de Canatlán, Canatlán, en Durango, del 2007 al 2008, rancho el sitio de Navarro, Valleza, Chihuahua, del 2008 al 2010, y actualmente funge como administrador de la Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Delimitada, la Pitarrilla, del 2010 a la fecha. Una amplia experiencia, doctor, lo cual nos va a permitir seguramente aprovechar todos esos conocimientos en esta suplática de guía práctica para el manejo de ranchos ganaderos. Tiene la palabra, le comento que al final tenemos de 10, 15 minutos, o si se requieren más para comentarios y preguntas. Tiene la palabra, doctor, adelante. Sí, gracias. Pues, gracias por esta oportunidad que se me da de compartir un poquito de lo que hemos aprendido a lo largo de estos años. Es una plática, básicamente, es práctica dirigida a estudiantes, técnicos, productores, con el fin de que compartir más que todo las experiencias. Entonces, son una serie de conocimientos que se han ido acumulando y aprovechamos algunas cuestiones técnicas que hemos desarrollado y que hemos consultado. Es para todos aquellos que están involucrados en el sistema vaca-cría y es una presentación de sugerencias dirigidas a diferentes precios ganaderos. Esto es una situación que se da en la mayoría de los ranchos. Hay cosas, todos los ranchos son diferentes, sin embargo, ahí tenemos ciertas situaciones, ciertas variantes que son iguales para todos. Como podemos mencionar, el periodo de lo que son la elaboración de la gestación, la elaboración del psicoestral, la transmisión de los genes de los padres a los hijos, ya sean buenos o malos, las amenazas de enfermedades y sobre todo de muertes, y más que todo también, o sea, los cambios en el clima. Eso se da en todos los ranchos ganaderos. O sea, eso no varía. Lo que sí varía son los manejos, son las condiciones actuales o pasadas de cada uno de los premios. ¿Por qué se está en el negocio de la ganadería? Es una pregunta que se puede hacer a cualquier persona y las respuestas son muy variadas y todas muy válidas. Todos tienen una razón de estar en este negocio, en esta bonita actividad que todos queremos y amamos. ¿Cuáles son las metas y objetivos del productor? Todos los que están metidos en este negocio, o estamos metidos en este negocio, debemos de tener metas y objetivos muy claras para poder tener éxito en estas empresas, en esta empresa que es muy interesante porque, sobre todo, gran parte de este negocio es el uso del sentido común para tener éxito. Bueno, el objetivo es, como les mencionaba, esta presentación es recopilar la mayor información posible que se ha generado y plasmar en un solo documento o en una sola presentación un paquete tecnológico para uso de técnicos y productores que se dedican a esta actividad. El inventario de los recursos. Es importante que todos tengamos conocimiento de, al iniciar o al integrarnos a esta actividad, o sea, ¿cuáles son los recursos que se disponen? Tanto de recursos naturales como de infraestructura de equipo. En el caso del recurso natural, pues empezaremos con lo que es el pastizal. Básicamente, en Chihuahua, pues existen tres zonas ecológicas diferentes, muy bien marcadas, muy bien diferenciadas, la zona de matorrales, los pastizales medianos y los pastizales amacollados pegados a la sierra. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, o sea, son sistemas de colegios muy diferentes, sin embargo, dentro de ellos existe una gran disparidad. Aún cuando dentro de los mismos matorrales, existen, tenemos diferentes matorrales que tienen sus variaciones y que deben de ser manejados en una forma muy distinta. Inclusive, existen predios ganaderos que son vecinos y estos son muy diferentes. O sea, no se pueden hacer recetas para toda una gama de ranchos. ¿Por qué? Porque todos tienen situaciones muy particulares, tanto de intereses del productor como de la situación de condición, de régimen climático, régimen de lluvias, infraestructura, tamaños. Entonces, todo esto influye mucho en lo que son los predios ganaderos. Pero lo que es importante es que la persona que esté manejando estos predios tenga los conocimientos y conozca perfectamente los tipos de vegetación que se encuentran dentro de su predio. Porque aquí es importante que sepan cuáles son las especies claves dentro de este terreno, dentro de este predio. O sea, qué especies en las cuales manejar, en cuáles va a ser el manejo y sobre todo, porque el ganado es un seleccionador de especies, de plantas e inclusive dentro de las mismas plantas dentro de las diferentes épocas. Entonces, ese conocimiento va a ser vital para hacer un buen manejo del rancho. Podemos hablar de la carga animal. La carga animal posiblemente sea el factor más importante del recurso de pastizal y para el manejo del rancho. Podemos tener situaciones en las cuales tenemos predios que son subutilizados, que tienen la carga animal, una carga animal baja, otros que tienen la carga animal adecuada y otros en los cuales las cargas son excesivas y empieza a verse un deterioro del recurso. Muchas veces los ganaderos se ven forzados a hacer un uso de este tipo de los predios porque por situaciones económicas que muchas veces nosotros no entendemos pero que ellos se ven forzados a exprimir los ranchos para poder solventar algunas situaciones. Y desafortunadamente volver a recuperar estos terrenos es muy difícil sobre todo en ecosistemas muy frágiles como la zona de Matorrales donde las precipitaciones son de 250 milímetros o menores. Y sobre todo cuando se acumulan los años es como ha ocurrido en los últimos y que son es lo más seguro que tenemos. Yo siempre estoy pensando que el año que entra va a ser un año malo porque si pienso que el año que entra va a ser un año bueno soy muy optimista en hacer este querer mantener el número de o la carga animal este estable. Las cargas animales de los ranchos son no son fijas. O sea hay coeficientes de acostadero que manejamos pero que no son este no son fijos siempre están fluctuando de un año para otro fluctúan constantemente. Las cargas animal son variables todos los años. La importancia del número de animales con la disponibilidad de forraje el balance es lo más importante. Aquí tenemos o sea cuánto cuánta cuánta cantidad de forraje consume un animal en un año. tenemos que determinar y saber y conocer de acuerdo ahorita vamos a hablar más tarde de lo que son las diferentes tallas o frames del ganado. Entonces no todos consumen la misma cantidad de forraje entonces tenemos que saber cuánto consume una vaca de determinada talla. Cuánto consumen tres o más vacas de determinada talla. Eso es lo que nos va a hacer que comparemos la disponibilidad que tenemos este año con el número de vacas que tenemos o que estamos manejando entonces eso nos va a decir hay que sacar hay que modificar la carga en años buenos tal vez tengamos digamos no tengo una sobreutilización de una una o sea un me está sobrando forraje pero nunca sobre el forraje porque ese forraje si tengo pocas vacas este año y tengo un tufe un año muy bueno pues puedo dejar los becerros a repasear mis propios de cerros y darles un valor agregado dentro de mi propio terreno entonces nunca tenemos forraje de más lo podemos aprovechar de una manera muy eficiente sin embargo cuando tenemos esta situación cuando tenemos la carga más alta de lo que el terreno puede pues tenemos un desbalance y los cuales nos va a llevar y nos va a meter en problemas y sobre todo en cuestiones económicas que vamos a tener que comprar forraje porque no estamos completando con el forraje que nos está produciendo el terreno entonces esto nos va a obligar a comprar traer forraje de fuera comprar forraje por otro lado o rentar rancho que nos cual los cuales si es que queremos mantener el número de vacas que estamos manejando o lo cual nos va a llevar a vender vacas de las que estamos trabajando en ese momento en cuanto al manejo del pastoreo el manejo del pastoreo tiene una serie de factores los cuales que están que afectan este directamente o indirectamente en las decisiones para el manejo pastoreo tenemos la clase y especie animal principalmente que es lo que es lo que es lo que estamos manejando que es lo que estamos en ese momento usando si usamos un pastoreo estacional o usamos un pastoreo anual si tenemos un pastoreo continuo un pastoreo rotacional un pastoreo diferido el pastoreo que usemos es no hay un sistema de pastoreo malo lo que nos está perjudicando son las cargas animales que número de posteros tenemos el tamaño y su forma los abrevaderos saladeros su número en donde están y que tipo de suplementación estamos empleando eso nos va a decir nos va a llevar a decir a en los cuales basar nuestro manejo del pastoreo igual el clima el suelo la topografía donde estamos ubicados los requerimientos de nutrientes de la especie de ganado que estamos usando la raza no es lo mismo una raza de talla pequeña que una raza de talla grande su estado fisiológico los requerimientos de una vaca ahorra no es la misma que de una vaca parida de una becerra de un toro o sea sus requerimientos son diferentes el paisaje qué tipo de terreno tenemos si está plano si está quebrado si o sea el tamaño qué tan grande es la forma si es cuadrada si es rectangular si es regular la distancia al agua qué tan lejos nos queda el agua como el caso de nosotros el agua está en un extremo del rancho es donde tenemos el agua permanente y todo lo demás del rancho tenemos puros abrevaderos puros puros presones y eso nos complica porque tenemos que en el caso del año antepasado tuvimos afortunadamente ya teníamos una red de agua que la llevamos hasta la parte más alta del rancho ya lo teníamos hecho previsto algunos años atrás pero el año antepasado tuvimos que empezar a tirar mangueras o sea tiramos cerca de 10 kilómetros de manguera para llegar a los puntos más distantes del rancho eso nos lo obligó a hacer el año pasado la calidad y cantidad de forraje composición y distribución de las especies la época y tasa de crecimiento aquí este muchos predios pues tienen algunas plantas como el mezquite que les ayuda en las partes en las épocas más críticas porque empieza a reprodotar temprano el pasto está seco pero el mezquite les ayuda a aliviar un poco el efecto de la sequía en el caso donde hay encino o en otras partes donde hay los matorrales que hay mariola que hay chácate que hay otras especies que hay cenizo que hay especies que son remoneables y que tienen buena calidad eso les ayuda a mejorar su calidad dieta también las características personales del manejador o del dueño es el conocimiento la educación y la experiencia es básica para que haga un buen manejo la edad del manejador o del dueño que es muchas veces estamos tenemos todas las ganas tenemos el conocimiento pero no tenemos la experiencia y a veces cometemos algunos errores todos los hemos los hemos cometido pero esto nos va dando o sea como decía una persona también los fracasos son triunfos que es de donde aprendemos más y mejor la edad del estatus familiar este si somos si estamos bajo si somos los dueños si somos empleados si estamos trabajando con el con el papá con lo que sea entonces eso también tiene que ver la tierra los recursos bueno los recursos la tierra los financieros el equipo el tipo de ganado que estamos manejando y sobre todo algunas creencias del tipo este pues más que todo ético morales que 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 los cuales basamos nuestra nuestra modo de ser las perspectivas y metas que tenemos y otros que otros aspectos o condiciones socioculturales que no son inherentes a uno o al rancho pero de todos nos influyen los valores culturales en normas sociales las instituciones los desarrollos tecnológicos que se vayan dando que los cuales podemos dejar mano para mejorar nuestras decisiones el desarrollo en las políticas y programas gubernamentales que a partir de hace unos dos o tres años que dejaron de haber algunos apoyos para el sector ganadero y pues tenemos que seguir trabajando de alguna manera el programa ya no existe y pues bueno de todos era poca ayuda pero bueno ahora tenemos que seguir trabajando con lo que hay dentro de los principios del pastoreo pues tenemos que ajustar las los principios básicos es ajustar el periodo de descanso conforme la tasa de crecimiento conforme la tasa de crecimiento cambia esto es pues bueno en las épocas de ese que el palzo está seco que está en latencia pues no hay crecimiento en la época de verde al inicio de las lluvias pues el crecimiento es más rápido bueno al principio es más lento luego ya cuando empieza a haber algo de follaje algo de hojas el crecimiento la tasa de crecimiento es más rápida entonces los movimientos que tenemos que hacer es cambiar no estoy o sea no estoy haciendo este bueno ahorita lo comentamos porque la rotación de los de los de los predios o de los potreros es algo muy importante pero ahorita lo vamos a comentar en la parte de sistemas de pastoreo usar el periodo de pastoreo más corto posible ajustar la carga animal con la capacidad de carga lo que les comentaba ahorita anteriormente usar el número de animales lo más alto posible sin exceder la carga animal y usar la densidad de pastoreo más alta posible también para hacer usos más uniformes esto es disminuir la competencia sin embargo no exceder porque muchas veces cuando se utilizan este tipo de estrategias o sea se disminuye la selección demasiado del animal y hay una un consumo de más uniforme pero la calidad de la dieta se ve afectada entonces los animales en pastoreo merman la calidad de la de la dieta que están consumiendo y muchas veces no alcanzan a llenar sus requerimientos entonces no importa qué tipo de 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 sistema de pastoreo usamos todos son buenos o sea dentro de los trabajos que se han hecho de las investigaciones que se han realizado no importa o sea es más importante la carga animal tiene un efecto más alto de la carga animal que el sistema de pastoreo empleado o sea puede ser este de cuatro potreros puede ser de dos potreros puede ser de muchos potreros este puede ser es de de varios usar cercos eléctricos usar y muchas veces los terrenos quebrados nos impiden o nos ponen barreras porque no se puede pastorear un muy uniformemente el los potreros entonces tenemos que diseñar estrategias para usar esas partes más inaccesibles y sobre todo como les mencionaba ahorita llevar el agua hacia esas partes donde no tenemos agua dijo que tenemos este agua en forma estacional y que podemos hacer uso de ellas en ciertas épocas el agua bueno el agua aquí tenemos este algunas partes en que no tenemos fuentes de agua permanentes como pozos o ríos donde tenemos agua corriendo la mayor parte del año o arroyos como nosotros tenemos un arroyo que no corre todo el año pero que si podemos traer agua este con un carcamo que hacemos que tenemos y extraemos agua pero está en el punto más lejano del rancho conforme a la parte de de más alejada nosotros inicialmente trabajamos con a base de puros presones este es uno de los presones en el en el rancho pero el año antepasado pues todos los presones inclusive presones muy buenos que teníamos que había que llegaban de año a año este se secaron completamente entonces hubo que empezar a tirar este líneas de conducción de agua poner más devederos poner más depósitos entonces la distribución del agua para poder hacer todo ese tipo de 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 cambios o de usos se nos fueron complicando las cosas este pero afortunadamente pudimos solventarlas la distribución del agua es una de las cosas más importantes que tenemos y más difíciles de controlar este porque pues gran parte son es invertir en infraestructura invertir en recursos y este pero es el agua es un factor demasiado demasiado importante porque si nosotros vemos que en el caso del forraje pues el animal generalmente este consume digamos en una forma media alrededor de 10 a 11 kilos de forraje pero se toma de cesar en eso sobre todo en las épocas críticas se toma hasta 60 litros de agua entonces estar cargando agua para de 60 litros por cabeza es mucho o es demasiado entonces hay ranchos que viven en sobre todo en las épocas críticas cuando las personas se acercan de estar cargando agua y se acaban camiones se acaban pipas se acaban todo o sea es un costo muy alto entonces la planeación de la distribución del agua es una de las claves más importantes que debemos de tener nosotros hemos puesto de depósitos incluso tenemos un lugar donde había un este un ojito que daba un hilito del tamaño del tamaño del dedo o sea da 2-3 litros por minuto pero ese tuvimos a bien poner un depósito de 10 mil litros y nos juntaba alrededor de 3 a 4 mil litros por 24 horas y eso nos logró mantener alrededor de 50 vacas que si no hubiéramos puesto ese depósito no lo pudiéramos haber hecho si hubiéramos puesto nada más el puro bebedero no hubiéramos podido almacenar el agua que nos pudiera mantener esa cantidad de ganado en ese tiempo aquí hay una como recomendación muchas veces tenemos mangueras muy delgadas que son de pulgada entonces tenemos los bebederos o las pilas y se nos empiezan a acumular las de lama entonces una recomendación para poder usar para poder disminuir ese problema porque se nos tapan las mangueras se nos tapan las uniones nosotros estamos usamos sulfato de cobre más o menos usamos de 5 gramos por cada mil litros eso nos ayuda a eliminar ese tipo de problemas que podemos y que que podemos usar para poder evitar ese tipo de problemas de taponamientos y sobre todo tener aguas más limpias en cuanto a recursos de equipo y de infraestructura este la maquinaria el equipo las instalaciones todo debe estar acorde al tamaño del rancho porque muchas veces tenemos demasiado equipo demasiada este maquinaria que no que no usamos y se nos está deteriorando o sea no le tenemos un uso intensivo por ejemplo a veces tenemos camiones este que no usamos más que una o dos veces al año y eso pues es una inversión y que se nos está deteriorando los corrales los corrales a veces tenemos unos corrales inmersos que no usamos o sea lo usamos bueno los usamos pero no en su totalidad para lo que costaron y no se usan solamente o sea gente que puede que tiene otra otra manera de trabajar o que tiene otra este que trabaja en forma más intensiva que acopia ganado que compra becerros este que medio engorda pues ellos sí o sea tienen que estar este necesitan instalaciones más grandes muchas veces o sea podemos hacer la construcción de corrales y planear este donde o sea a futuro donde podemos ampliarnos en caso de que decidamos ampliar nuestro nuestro ámbito o nuestra manera de trabajar otra de las cosas es también que las casas las casas también deben estar acorde con el tamaño del terreno porque muchas veces tenemos casas muy costosas en terrenos muy pequeños y pues a la hora de que queramos vender el terreno o sea por alguna situación pues no nos van a pagar el costo de las casas no nos van a o sea porque porque la casa no es un una este un bien o un equipo que sirva para el manejo del ganado sin embargo este pues si el productor o la persona vive allí es donde él reside bueno pues ya es una forma de estar más cómoda en ese caso pues se puede justificar pero cuando no es así pues tratar de o sea tener habitaciones o casas funcionales cómodas pero no en una forma exagerada que después no a la hora de que querramos vender este por ejemplo esta bodega que tenemos aquí es la tenemos al rancho pero no o sea es una bodega muy grande no es o sea no requeremos porque es para almacenar demasiado forraje esto se se dio porque ya se tenía esa 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 infraestructura de otros de otros negocios pero no no es una este una instalación que se le dé el uso para el tamaño que tiene en cuanto al ganado pues en este caso el ganado las vacas vientre son el recurso más importante porque son la fábrica de becerros y los becerros pues son el producto que tenemos de esa de esa de esa fábrica y puede ser muy variados desde razas este criollas razas comerciales hasta razas como las criollas que son este para ciertas áreas pues son lo más adecuado aunque ahorita últimamente han tenido un gran auge pero o sea esto es lo más importante las vacas vientre y los becerros que estamos que estamos produciendo la talla de la vaca como les comentaba la talla de la vaca es demasiado importante porque si vemos o sea sobre todo por la cantidad de forraje que requieren para su para su desarrollo y sobre todo la cantidad de leche que estas producen por ejemplo aquí tenemos un cuadro donde tenemos el peso adulto de una vaca y con picos de lactancia a los dos meses este de cuatro kilos y medio de seis ocho de nueve y de once punto tres si vemos o sea los pesos cuando una vaca produce de cuatrocientos ocho kilos con que produce cuatro litros y medio pues nos da un esperamos que se produzca un becerro de doscientos kilos cuatrocientos cuarenta pero cuando produce cuando tenemos una vaca de seiscientos treinta y cinco kilos esperamos que produzca doscientos con la misma producción de leche un becerro de cientos cuarenta y cinco entonces la eficiencia que se tiene de esa vaca posiblemente no justifique la cantidad de forraje o de suplemento que le estamos dando acá vacas o sea a lo mejor podemos tener tres vacas dos vacas tres vacas de esta y dos vacas de esta y nos producen un becerro de este peso de seiscientas y cacho de seiscientas libras contra dos entre quinientas libras entonces estamos siendo más eficientes con vacas menos de menor tamaño y así está este cuadro comparativo de me comentan que van a estar disponibles para que puedan analizar con más detalle estos estos esta información y sobre todo que las vacas al momento de estar paridas o de estar este criando un becerro pues entran en calor porque le alcanzan a consumir el forraje suficiente para poder recuperar este su condición de eso vamos a hablar también ahorita pues nosotros son los requerimientos son comparativos también de de cantidad de alimentos de forraje de materia seca de nutrientes de de digestibles de energía metabolizual y de proteína con vacas de 450 kilos o vacas de 500 kilos produciendo 2, 4, 6 litros y este con los diferentes requerimientos aquí nada más es importante recalcar que si vemos los requerimientos de de proteína de una vaca de 450 kilos produciendo 2 litros de perdón en los primeros 2 meses pues requiere 9.1 por ciento de materia seca la misma vaca o sea perdón la una vaca en los mismos 2 meses de gestación requiere 8.9 pero requiere más materia seca esta requiere única esta requiere 6.6 y la la más chica requiere 9.8 y cuando nos vamos a cantidad de proteína requerida pues este requiere 2 o sea 900 gramos y esta requiere 950 gramos requiere un poquito más y si así conforme va aumentando los meses aquí requiere 0.8 aquí requiere 0.85 entonces si multiplicamos esto por el número de vacas que que vamos a que vamos a que estamos manejando pues estos requerimientos se nos van aumentando se nos van incrementando entonces es importante considerar la talla de la vaca y la producción láctea o sea no necesitamos vacas muy productivas no somos lecheros en bueno en la mayoría en el caso de la producción de becerros y muchas veces ahorita no necesitamos producir este becerros tan grandes porque bueno o sea para poder ser más eficientes en cuanto al uso del forraje y este sobre todo los requerimientos para cada una de las vacas esto es un comparativo que traía de de los de los kilos de becerros pero vamos a este perdón de de comparación de becerros de talla grande talla mediana y talla chica cuánto cuánto peso inicial cómo termina las ganancias o sea obviamente estos por su por su curva de crecimiento son más tienen ganancias más altas el consumo de alimento son menores en tallas chicas la proporción de alimento por kilo ganado son menores en las tallas chicas las pesas de canal obviamente son más grandes en las tallas medianas y grandes el grosor de la grasa la haré arriba y seguramente son más grandes en estas el grado de rendimiento es en las tallas medianas es más alto y el grado de la calidad pues es la chica es más grande porque tienden a depositar grasa más temprano entonces tenemos que buscar un balance o sea las razas grandes no siempre son las mejores por este tipo de situación pero ahí depende también del gusto de cada uno de los ganados las prioridades en cuanto al uso de la energía por parte del ganado o sea lo más importante lo más básico es la energía la usan primeramente para mantenimiento para vivir después para las funciones vitales como respirar latidos del corazón mantener la temperatura corporal enseguida la otra sigue el pastoreo de otras actividades como caminar desplazarse ir a tomar agua después para viene la de crecimiento para usar la energía para crecer después para reservar reservar acumular reservas energéticas básicas para mantener una preñez que ya existe para producir leche para almacener para almacenar energía reserva el chico estral es de las últimas o sea es una actividad de lujo y las animales cuando hay límite de energía y podría al final almacenar esos excesos de energía cuando cuando existe en la cuestión de reproducción el anestro por parto o intervalo entre partos bueno esto va a estar este el anestro por parto se va a dar precisamente primeramente por esta situación que las vacas no se recuperan no alcanzan a recuperar su condición corporal y esta vaca básicamente nunca se va a preñar ¿por qué? porque no tiene las condiciones corporales para hacerlo esta vaca es lo que decimos esta vaca está viviendo está manteniendo sus funciones fisiológicas de mantenimiento esta vaca está viviendo medio sobreviviendo más que todo en el caso la vaca debe estar esta vaca está parida está en una condición más o menos de cuatro una vaca adulta ya madura pues es muy fácil que se preñe entre en cuatro en una condición corporal de cuatro pero vacas más jóvenes o vaquillas pues sí después de su segunda en padre pues sí tienen que tener una condición corporal de cinco o seis para poderse para poderse preñar y que el toro las pueda preñar el otro es el amamentamiento controlado el amamentamiento para que cuando estas vacas están recién paridas pues muchas veces tienen tienen este ese problema de de que no son de que no se preñan porque el becerro tiene un efecto de de inhibición de de del en el aparato reproductivo además de que los primeros dos meses pues está involucionando el el útero entonces el becerro también con el amamentamiento hace una inhibición entonces muchas veces se hace se practica el amamento controlado que es quitar a los a las crías de las becerras de las vacas por periodos unos pueden ser de cuarenta y ocho horas se lo separan completamente y lo ya les dan este un alimento en corral o en un o en un este un potrerito separado donde no se pasen o como en el caso de las de los de las personas que que ordeñan para hacer queso que las separan las quitan en el día en durante las veinticuatro horas del día y únicamente las juntan a mamar a determinada hora en la mañana a la hora del ordeño o sea para que la vaca se estimule y baje la leche y eso también estimula a las vacas a entrar en calor por eso muchas veces o sea las vacas que están en la leche como comúnmente se dice esas se preñan cada año por este tipo de por este tipo de manejo que se lleva a cabo con ellas entonces pero cuando se tiene mucho o sea bastante ganado que trabaja no sé arriba de cincuenta vacas sesenta setenta o más de cien pues es es difícil hacer este tipo de de prácticas entonces lo más recomendable pues es mantener las vacas en una condición corporal este óptima para que puedan entrar en calor si no pues no esta como esta vaca pues nunca va a entrar nunca va a entrar en calor aquí tenemos otros también los requerimientos nutricionales de las vacas este de proteína sobre todo los gramos de proteína que requieren este conforme va avanzando la la el año o sea aquí es supuestamente el mes uno es que la vaca acaba de parir entonces sus requerimientos de proteína son de 8.24 al segundo mes que es cuando se tiene más 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 producción de leche pues aumentan los 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 requerimientos de proteína y esto lo estamos lo podemos comparar con con los con los este el cuadro anterior que vimos donde tenemos requerimientos de las vacas en a los dos meses de 900 gramos de vacas de de 550 kilos de 500 kilos entonces el tercer mes cuarto mes va disminuyendo aquí llegamos al sexto mes al destete entonces aquí ya tenemos requerimientos más bajos pero al final bueno aquí no se ve en el cuadro pero al final del o sea el mes 12 vuelven otra vez a incrementarse alrededor de 700 gramos porque es cuando las vacas requieren otra vez que van a que ya están en los últimos tercios de la gestación porque supone que aquí este ya las vacas en esta en esta parte ya deben estar peñadas y van a parir a los al final a los 12 meses en cuanto a la suplementación bueno o sea como si vemos aquí en esta parte este cuadro nos va a decir aquí tenemos los 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 el aporte de nutrientes de un matorral de gobernador un pastel mediano y un pastel amacoñado durante la época de proteína pues no no hay no hay problema porque las vacas llenan sus requerimientos igual que de energía este en el caso de la proteína bueno aquí estas en el matorral de gobernador que son como les comentaba tienen este fuentes de 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 forraje que son los arbustos que son altos en proteína la mayoría de ellos entonces disminuye menos la cantidad de proteína entonces aquí ya estás más o menos nos equivaldría en cuanto a proteína metabolizable porque esa es proteína cruda andaríamos en unos 500 gramos de proteína metabolizable entonces si recordamos en el cuadro anterior tenemos este 900 gramos de proteína pero eso sería en un momento que tengamos las apariciones en la época de verde entonces ahí probablemente nosotros tengamos llenemos los requerimientos pero conforme avanza la época pues vamos teniendo deficiencias sobre todo aquí si teníamos 500 gramos porque a veces es proteína metabolizable no proteína cruda entonces aquí tendríamos deficiencias de 700 este de 270 gramos de casi 200 gramos ciento ciento ycinueve gramos o sea ¿por qué? porque o sea y en el caso de la energía metabolizable pues no está no es tan crítica cuando hay pasto este cuando existe pasto suficiente que el que las vacas llenen sus requerimientos de materia seca sino pues también tendremos que este hacer aportes de energía metabolizable cuando no tengamos este suficiente sacate y que no tenga el 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 ganado este donde sacar la energía aunque el sacate esté seco entonces los efectivos de la suplementación es cubrir las deficiencias nutritivas que el pasto tiene como lo vimos anteriormente mejorar la condición de las vacas o muchas veces mantener nada más la condición de las vacas si las vacas están en buenos en buenos términos no es una engorda es un aporte de nutrientes deficientes aumentar el peso de las crías en el caso de que hagamos este suplementación preestete ahorita ahorita lo vamos a ver una utilización mejor del pasto porque nos ayudan a mover el ganado a través del predio moviendo los saladeros ubicándolos en las partes de estrategias donde el ganado generalmente no va pues con los con los comederos o con los los podemos mover a las partes donde queremos que utilice e incrementar las ganancias como les comentaba cuando se hacen suplementaciones a sobre todo a becerros o en cuestiones de de estete de suplementación de estete preestete perdón como en años como este o sea en que el precio del ganado el precio del becerro está muy está muy está muy bueno y sobre todo en el caso de los becerros pesados ahorita se habla de que van este el precio del ganado para arriba pero aquí el inconveniente de que el ganado el precio de los de los granos del precio del suplemento también está van para arriba ahorita un los los suplementos pues andamos hablando alrededor de los ocho nueve pesos por kilo entonces tenemos que también considerar un punto medio donde los costos de suplementación no nos superen al costo al precio del hidra de los becerros en años en que se podía hacer esto ya ahorita los vemos un poquito más difícil tener los becerros muy bien preparados muy bien este muy pesados para la exportación pues ahorita el precio de los granos y los forrajes pues no nos permiten hacer esos ahorita en estos tiempos ya para casi para terminar vamos a hablar de la salud en el caso de las enfermedades respiratorias son las responsables de la mayor parte de las enfermedades del ganado los agentes virales son las más importantes son la renotraqueitis la diarrea viral bovina el virus respiratorio y la parainfluencia estos estos vivos son los que atacan primero al 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 aparato respiratorio estos no son no son tan no son tan eh eh tan comunes o tan este graves como estos o sea no tan no 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 tanto sino que estos son los que desencadenan principalmente las este los las enfermedades la el desarrollo de la enfermedad estos atacan al al tracto respiratorio y permiten que esta la pasterela sobre todo las pasterelas entren que son bacterias y ataquen al tracto inferior y es cuando se nos y nos provocan las neumonías los cuatro aquí como mencionó las cuatro primero causan la enfermedad respiratorias agudas por sí solos y los demás requieren la interacción con otros estos usan a virus y los agentes bacterianos no se consideran patógenos primarios en animales jóvenes pero los agentes como les comentaba comprometen el mecanismo de defensa del animal permitiendo que los bacterianos ataquen el tracto respiratorio bajo causando las neumonías y una gran pérdida sobre todo a veces no se mueren pero la morbilidad es decir los animales enfermos hay que estarlos vacunando hay que estarlos inyectando hay que estarlos antibióticos y eso también es una merma para en la bolsa otro pues son los clostridium que tenemos que también estar este atentos a ellos y estar vacunando con las con las este las vacunas de las siete ocho nueve diez días según la que la que la que usemos hay otros también otras enfermedades este como la leptospida el la la neosporosis que este es un más común en ganado de lecherro pero si ha llegado a presentar en ganado de carne la brucelosis la brucelosis la tricomoniasis que esta es un problema ahorita muy grande en Estados Unidos ahorita no se puede movilizar un animal arriba de un año sin las pruebas correspondientes y las pues las vacunas que se utilizan pues son hay muchas en el mercado pues aquí se pueden usar las que quieran para para prevenir este las enfermedades respiratorias sobre todo y nomás hay que tener cuidado de usar las adecuadas para cada tipo de animal porque las este cuando no se tiene un programa de vacunación establecida que se ponen este los las vacunas con con virus vivo en vacas preñadas nos pueden causar abortos entonces hay que tener cuidado este en los animales no preñados en los becerros no hay no hay mucho problema pero en las vacas preñadas sí entonces hay que tener hay que tener mucho cuidado este a la hora también de poner las vacunas pues hay que tener cuidado donde las ponemos o sea generalmente no se recomienda poner en estas partes sino en la tabla del cuello estas son para las este las 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 subcutáneas y las y esta es para las pero esta es para las subcutáneas el triángulo grande y el triángulo chico es para las intramusculares y porque muchas veces se tienen este tipo de lesiones que se que se causan en las canales por una mala inyección o por uso de las chicharras o por golpes bueno pues este creo que apenas tenemos tiempo de unas pocas preguntas fue un poco apurado pero este espero que haya sido este les haya sido de utilidad esta pequeña plática adelante muchas gracias doctor no pues aquí ahora sí que nos dio toda una clase en en 45 minutos verdad este tenemos tiempo suficiente para comentarios y preguntas adelante a todos nuestros invitados productores colegas compañeros alumnos adelante tenemos tiempo suficiente si son tan amables de activar su micrófono y hacer hacer la pregunta por favor César si me permites por supuesto doctor González adelante en tu experiencia que es muy basta por lo que vimos ahorita este como la ves tú con la presencia del IBR en el estado que tan diseminado podrá estar esta esta maldita enfermedad en tu experiencia que has visto por ahí mira este nosotros cuando yo llegué al rancho este teníamos una serie de abortos una serie de problemas y este yo mandé analizar algunas algunas tomé muestras de sangre de algunas vacas de las que nos habían abortado y en algunas si nos apareció y en otras inclusive nos apareció nosporosis o sea que son enfermedades o sea que no se detectan porque no les ponemos atención no mandamos analizar los los sueros y no muchas veces no nos damos cuenta del problema que hay entonces a partir de eso yo empecé a vacunar todo el ganado todos los años y hemos disminuido gran parte de los abortos o sea muchas veces no nos no tenemos el espectro porque no hacemos análisis esa es esa es la realidad muy bien bueno a mí me pasó una situación parecida la tuya yo también después de analizar y que encontré los positivos pues ya tengo un problema de vacunación la recomendación sería entonces a los demás compañeros ganaderos pues que hagan los pruebas verdad que hagan los pruebas y detecten esta enfermedad que así está causando problemas pues bastante fuertecitos muchas gracias te agradezco y te felicito por tu presentación gracias bien muchas gracias ingeniero alguna otra pregunta o comentario como se llama la enfermedad perdón es que no alcancé a apuntarla es rinotraqueitis infecciosa bovina o sea en las vacunas esas que mencioné vienen el complejo respiratorio para las para las tres maldéptos mira para las cuatro perdón para IBR diarrea viral este para virus incitial y pasterela además y hay una que trae además leptospira muchas gracias también quisiera preguntarle cuáles eran las dosis que utilizaba para eliminar algas son 5 gramos por cada mil litros ah ok y cómo se llama el producto sulfato de cobre es el mismo que se utiliza para cuando hay enfermedades sobre todo de abarro en las patas se pone sulfato de cobre en agua se disuelve y luego se le aplica en las patas en las pezones para para prevenir abarro también ah muy bien los ponen mucho en las en las establos o sea le ponen los 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 tapetes con 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 para las vacas lecheras con agua con con sulfato de cobre para pedir gabarras muy bien maestro muchas gracias correcto gracias a usted alguna otra pregunta aquí rápido doctor este en no has tenido en la experiencia ahí en en como administrador ahí en el rancho problemas de estomantitis vesicular la bronca que hemos tenido ahora muy seguido ya en la frontera y y los problemas que genera por aparentemente verdad los americanos dicen que son síntomas muy similares a exactamente no has tenido problemas ahí si has tenido este como lo tratas no mira no hemos tenido gracias a dios este hace como cuatro años este que cruzamos el ganado en la frontera nosotros ya habíamos cruzado inclusive ya nos habían bañado y estábamos escurriendo y dos lotes atrás brincó uno con con estomacitis y pues cerraron todos y a nosotros nos devolvieron ya habíamos cruzado ya habíamos pasado la inspección y nos regresaron y nos aventamos una semana allí esperando que fueran fueran a méxico los resultados y y llegaran y luego el médico como ahí cerraron pues lo mandaron a este a palomas y ya estaban pasando por palomas y nosotros ahí atorados vinieron los resultados pero como ya no está el médico pues ahí seguimos atorados y tuvimos que pues pagamos casi como tres mil dólares de puro gastos de pastura y piso y todo y o sea esa es una merma muy grande para para el ganadero bueno ahora que volvieron a salir este los problemas pues si se está viendo sobre todo cuando se hacen las pruebas que hagamos una limpieza del hocico del animal ya sea con con este bicarbonato o con yodo nosotros estamos usando yodo o sea se les da una en una cubeta de 20 litros se le pone una tapita así de 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 yodo y luego se les lava bien el hocico las fosas nasales y sobre todo en la parte del paladar de aquí de la encía se le da una buena lavada con con este con yodo o con bicarbonato nosotros ya lo hicimos ahora que estuvimos en la prueba y ahora antes de salir otra vez vamos a volver a hacer una segunda aplicación correcto y vaya aprovechando esta plataforma para todos los compañeros ganaderos y a nuestros alumnos porque si está la sentencia ya está la amenaza de que si vuelven a salir becerros o pues becerras o becerros con el estomatitis hay probabilidad de que nos cierren la frontera entonces este pues la sugerencia es que al momento de poner la M dar una buena revisada que no van a llevar estas lesiones a nivel de labio y este y por supuesto lavar con esa solución nosotros hemos utilizado yodo o solución en agua con yodo y funciona perfectamente bien afortunadamente hasta ahorita pues ha salido pura estomatitis vesicular para que es un fuego en los labios del bovino exactamente aquí como se ve aquí en esta parte aquí son como manchitas oscuras que se salen aquí en el en el hocico del animal correcto sale y vale no pues muchísimas gracias tienen algún otro comentario pienso yo que hay mucho material este para para realizar preguntas o comentarios de nuestros invitados si hay algo que quieran comentar por favor de nuevo activen el micrófono bien doctor pues aparentemente quedó la plática perfectamente bien porque no quedaron dudas este pues no me queda más de que agradecer doctor este su participación de nuevo le repito en nombre de la universidad autónoma de chihuahua de nuestra facultad de zootecnia y ecología le agradecemos infinitamente de nuestro director el doctor Carlos Ortega su apoyo y seguro seguros de que este tipo de pláticas y su experiencia van a contribuir mucho en la formación de nuestros estudiantes muchísimas gracias y gracias a todos nuestros invitados dejamos la plataforma puesta para el próximo jueves para repartir de nuevo las invitaciones y aquí los esperamos muchas gracias doctor recuerda que aquí tiene amigos en su en su alma mater gracias como le da le da muchas gracias por la plática yo al contrario yo les agradezco porque me dan la oportunidad de compartir un poquito de los o sea el tema es demasiado amplio o sea es demasiado o sea lo que lo que los temas que se que se tocan pero este por eso es importante cuando menos mencionarlos y compartir un poquito de esto con con los sobre todo que están empezando sale vale muchas gracias doctor un abrazo igualmente saludos gracias 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 gracias